NUMERCY GAMING NUMERCY GAMING NUMERCY GAMING NUMERCY GAMING NUMERCY GAMING NUMERCY GAMING Muy buena gente, aquí NUMERCY GAMING Aparentemente me he comido una misión de la campaña original del Starcraft Remaster y una persona me lo señaló en los comentarios así que esta es la que me había faltado por eso sé que en esa época no comentaba mis videos pero bueno, puedo ser una excepción por esta misión y se las dejó aquí mi gratitud hacia ti por haberme liberado no tiene limite por todos los dioses quizás aún podemos ganar ha llegado el momento de desatar la furia de los templarios oscuros ser ha llegado la hora de contarles a nuestros amigos del mal al que nos enfrentamos desde luego cuando asesiné al cerebrado en carbonis tuve un contacto breve con la esencia de la mente suprema en ese instante mi mente vislumbró sus pensamientos y debo decirles que nuestros peores temores se han vuelto realidad en efecto los ser fueron creados por los antiguos el naga los mismos seres que nos fortalecieron en nuestro nacimiento pero la mente suprema se liberó de sus ataduras y ahora se propone terminar los experimentos que ellos iniciaron hace tanto tiempo como verán amigos no solo peleamos para salvar a ello sino a toda la creación si caemos ante los ser la mente suprema irá sin control por las estrellas hasta consumir toda conciencia toda vida depende de nosotros ponerle fin a esta locura de una vez por todas nuestras fuerzas se enfrentarán a los colmenares ser principales para tratar de debilitar sus defensas cuando sus números estén reducidos Seratul y sus compañeros podrán infiltrarse en las colonias y asesinar a los celebrados con la ayuda de Atul las muertes de los celebrados distraerán a la mente suprema el tiempo suficiente para atacarla bueno bueno no 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 si pero así no 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 la Debe decir que se amane, hago esto por ayudas. Y así sea, así sea. ¿Cuál es tu orden? Espejo instrucciones, así lo combatí. Bueno, lo que me pasó es que cuando jugué esta misión, mejor dicho, no la jugué. Fue porque usé el mismo perfil que usé en inglés. Porque yo hice todo este gameplay en español y en inglés. Yo creo que en inglés lo había hecho primero. Cuando me lo hice en inglés creo que había creado el perfil nuevo. Y así sea. Fieras que cuando jugué en español creo que ya tenía el perfil creado. Fui eligiendo las misiones. Así debe de ser común en el comienzo. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Minerales insuficientes Tus órdenes templarios Así sea Y así sea Tus órdenes templarios Te diriges a mí Así sea Y así sea Hago esto para mí Te diriges a mí Tu no se Minerales insuficientes Tus órdenes templarios Minerales insuficientes Gas Naradak Que así sea Tus órdenes templario Te diriges a mí Tus órdenes templario Así será Afra Debes construir más Tus órdenes templarios Tus órdenes templario Que así sea ¡Tres órdenes templario ¡Noskelné! Te dirigerá ¡Gracias! Y si Debes la ¡Tres órdenes sombran de oque! ¡Mira! ¡Tres órdenes templarios! Y se Y sin Ejecutor La verdad que son horribles estas bases Estás lejos, que cosa Cuando diseñaran este juego no les ocurrió Que sean óptimas las bases, no? Miren como están distribuidos los minerales también, cualquier cosa Estos años se fueron dando cuenta que tenían que ser más eficientes Bueno, tenemos los diseños Hoy en día Generales insuficientes Generales insuficientes Minerales 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 insuficientes. 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 Un sacrapo de las dudas Que hay Queens Exactamente Y pueden ya tirarle Broodin Sería muy triste perder la misión Porque le tiran Broodin a Teric Chomp A... Mañol Engendrar a... Acaro Así es Vamos a subir a la bomba, la bomba es señal Mejora finalizado Minerales insuficientes Nos están atarrando Quatro Minerales Quatro ¡Suscríbete! ¿Será? ¿Qué batalla nos llama? ¿Qué piensas? ¡Tenemos construir más pilones! ¡Tenemos construir más pilones! ¡Esos guerreros han encontrado el enemigo! ¡Pareció esta tranquilidad! ¡Energía abrumadora! ¡Será! ¡Debes construir más pilones! ¡Qué batalla nos llama! ¡Mejor afina esa abrumadora! ¡Recibiendo! ¡Necesitas! ¡Recibiendo! 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 ¡No! ¡Tus guerreros han encontrado al enemigo! ¡No! 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 ¿Qué piensas? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nunca así! ¡Tus guerreros han encontrado al enemigo! ¡La fusión está completa! ¡Tus guerreros han encontrado al enemigo! ¡Descubre! ¡Tus guerreros han encontrado al enemigo! ¡Realmente así! ¡Úijaos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, eso ha sido todo. Un saludo, gente. Un saludo.